El Corrido de José Luis Tinoco Soy nacido en Ciudad Juárez, pero fui creado en Durango A los cinco años cumplidos, ganaba siendo mandados Porque mi vida fue buena, con mano dura fui creado Hasta vendiendo hielitos, no creo que se me ha olvidado Por la falta de billetes, nos meten a un internado Bien anduvimos perreando y batallando Mi mamá siempre trabajando, pa asegurar el bocado Mientras mi padre chambeando en el otro lado A mi viejo le doy gracias, no me avergüenza decirlo Fue vendedor de paletas, así sacó la carreta Un buen día nos llevaría, de visita al otro lado Desde entonces aquí estamos, en U.S. irradicando Con el paso del tiempo, fui mis sueños, yo cumpliendo Compré mi primera troca, con esfuerzo A los diecisiete años, conocí a mi esposa Y en el dos mil ocho, me junté con mi preciosa Mucha gente me humillaba, y aún así siempre le eché ganas Mi nombre es José Luis Tinoco, el chef y para mis amigos Soy amigo del amigo, de eso mi Dios es testigo De chofer de los camiones Más dos años anduve, hasta que me compré un troque Hasta ahora sí donde tope, con mis hijos queridos Mi tinito y mi marnita, por ellos yo doy la vida Y a mi Dios que me los cuida Y aquí voy poco a poquito, para arriba, siempre avanzando Las envidias no me han hecho nada Aquí estoy relajado Un saludo hermanos de Estrada, y también para el Vago Montes Los sabores nunca los olvido, estoy agradecido Mucha gente me humillaba, y aún así siempre le eché ganas Mi nombre es José Luis Tinoco, el chef y para mis amigos Aquí les dejo el corrido, en mi historia se las dio Hay que más, el corrido de José Luis Tinoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!